La cultura española es una cultura global y, como ustedes saben bien, en la promoción de la cultura en español, el Cervantes parte con todo acierto de esta base. En un mundo con pocas culturas globales, la española lo es. Y lo es porque ha sabido enraizar en otros continentes y sumar a su acervo una riqueza de realidades políticas, geográficas e históricas tan unidas como diversas entre sí. Porque el español nos une en una comunidad de 500 millones de personas y es la lengua que a lo largo de los siglos ha ayudado a modelar nuestra identidad y conformar nuestra historia. Estamos ante una lengua viva, rica, expresiva, con la que se han escrito grandes páginas de la literatura universal de las que debemos de estar orgullosos. Es nuestra primera carta de presentación ante la historia y ante el mundo. Y debemos cuidarla como el vínculo de unión que es para seguir construyendo juntos nuestro futuro compartido.